Quiero agradecer a Roberto, que es tan trompeta que no es miembro de la banda, pero que no es en una suplencia porque invito a la competencia. Sergio Macriano Saxo, Sergio Emilio en la profesión, seguimos con los Sergios, Sergio Macriano Camarillo, Luciano Sergio Macriano, Luciano Camarillo de Viola, Martín Cabello de Niclas, y con Magno y Artín, cantante fijo, vamos invitando a gente, así que voy a proceder a un tocayo, Fabián Cossi, cantante de la banda Privé, que tuvo la banda El Honor de Abrir, este ciclo de las entradas de música por la identidad, el sábado pasado, ¿no? Un viernes por favor, el sábado pasado. Cuando invitamos a cantar a Fabián, él habitualmente entra de invitado a hacer temas de spinet, le dijimos basta de hacer temas de franco, y dijo, bueno, hagamos un tema viejo de una banda de Mar del Plata, que se llama Trimble Mall, que no existe más, tiene 30 y pico de años este tema, que se llama Aire de la Mañana, así que espero que les guste, porque les gusta hoy. Bueno, también es de un bajista talentoso. El señor es más mirante. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.